situación que es de preocupación no sólo para la población sino que también para el centro de atención materno infantil CAIMI ya que ahí se realizan intervenciones quirúrgicas y al no contar con el suministro los pacientes deben ser trasladados de emergencia al hospital nacional es un inconveniente porque para procedimientos de emergencia ha sido un inconveniente fuerte que hemos tenido que hacer referencias urgentes al hospital y se han realizado algunas intervenciones quirúrgicas cuando ha ameritado por una verdadera urgencia esto pues siempre es un poquito de riesgo porque necesitamos utilizar plantas recargables y es una urgencia poder contar con este generador propio para poder suplir estas condiciones que ya llevamos aproximadamente una semana de no tener energía y comentarios de que tardarán varios días más aproximadamente unos 10 a 15 días sin energía eléctrica que nos perjudica en cuanto a la elaboración de informes de todo lo que está relacionado al uso de la energía en un comunicado de prensa el Instituto Nacional de Electrificación INDE informa a los vecinos del municipio de Momostenango que se realizarán racionamientos de energía eléctrica esto debido a fallas técnicas en un transformador de la subestación de Polo Guá por una Guatemala en Paz reportando para Noticiero Guatevisión Edgar Domínguez el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está realizando a nivel nacional un estudio de los desechos sólidos el objetivo es disminuir la gravedad de la problemática de contaminación en Huehuetenango y otros departamentos en proceso está la evaluación de los desechos sólidos sin embargo ya se cuentan con resultados de cinco departamentos del país los cuales arrojan que los desechos que más sobresalen son los desechos de comida con el modelo de trabajo de una medición en 10 municipios se va a generar una propuesta de carácter nacional y esto implica que tengamos ya muy claramente definida información del punto de partida hacia dónde ir y qué generar para cada municipio ya tenemos aquí un mes trabajando podemos tratar con otros meses y medio para seguir recorriendo diferentes municipalidades y haciendo lo mismo midiendo la basura que se genera en los domicilios solamente en los domicilios con el fin de saber qué tipo de residuos generan las familias qué tipo se puede aprovechar para poder reciclar lo que se pretende con este proyecto es disminuir la contaminación por los desechos sólidos en el país y aprovechar los recursos que genere a través de la clasificación de los mismos y en el caso de Huehuetenango nosotros dentro de los resultados que tuvimos en estos días que mencioné el residuo que predomina es el residuo de comida se genera mucha comida que podría ser una buena oportunidad para hacer este compostaje si aquí determinamos que la mayor producción de desechos sólidos es el cartón entonces le buscamos el proceso de comercialización del cartón y con eso estaríamos ya contribuyendo a la reducción del impacto ambiental por una Guatemala en paz Gustavo López por el momento William, esta es una noticia en los departamentos a las 6 de la tarde les estaremos informando sobre diferentes actividades que realizaron los diferentes departamentos en el marco del Día Internacional de la Mujer William Muy bien Carlos, también queremos recordarles que el fin de semana nuestros corresponsales continúan trabajando para llevarle a ustedes la mejor información en la emisión dominical a las 7.30 de la noche como siempre con nuestro director Haroldo Sánchez Gracias Carlos por la información departamental vamos a cambiar a las noticias nacionales regresamos a la capital interesados en participar en el proceso de postulación para elegir al fiscal general y jefe del ministerio público han llegado desde las 8 de la mañana en el último día para recepción de documentos Silvia María Corzo nos tiene la información al momento Así es William, hasta el momento 14 personas han entregado su expediente para optar al cargo de fiscal general y jefe del ministerio público veamos qué es lo que mencionaron algunos de ellos sobre los planes de trabajo que implementarán en caso de asumir el cargo Mi propuesta es fundamentalmente como la de siempre en los casos que he desempeñado, como ya trabajé en el ministerio público es combatir la corrupción y la impunidad Entre las principales actividades a implementar sería pues continuar con el plan de trabajo actual ¿verdad? pudiendo también trabajar en cuanto a todo lo que se refiere a transparencia en contra de la corrupción y la delincuencia organizada Esa es mi visión, la despolitización de la justicia y desjudicialización de la política para exigirle a la dirigencia política que asuma su papel y que no lo resuelva en los tribunales Y además en el tema del plan es devolverle al ministerio público porque no lo tiene el ministerio público y lo decimos quienes ejercemos la profesión como abogados nos tenemos que enfrentar casi siempre a la consigna preestablecida casi en todos los procesos en algunos de alto impacto y en algunos corrientes Recordemos que hoy a las tres y media de la tarde vence el plazo para que los interesados entreguen su papelería Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo Entre los 14 aspirantes que han entregado su papelería se encuentran Ronnie López agente de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Eunice Mendizábal, viceministra de Gobernación en temas sobre narcotráfico Baudillo Portilio Merlos, ex procurador general de la Nación y Telma Aldana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia quien envió a un representante para que entregara su papelería También se espera la llegada de la actual jefa del Ministerio Público la señora Claudia Paz y Paz Si por eso queremos nosotros conocer su postura al respecto de una posible y eventual reelección de la actual fiscal general queremos invitarlos a que participen en nuestra página de internet www.guatevision.com A la pregunta ¿Estaría de acuerdo con una eventual reelección de la fiscal general Claudia Paz y Paz? ¿Está usted de acuerdo o no? Puede ingresar y votar www.guatevision.com En otras temas cinco son los primeros niños afortunados que harán realidad vivir su sueño con McDonald's ellos viajarán con un acompañante al Mundial de Fútbol Brasil 2014 como nos comenta Mónica Obando Mónica, adelante Gracias, hoy me encuentro en McDonald's me vine acá porque precisamente han entregado los cinco primeros ganadores de la promoción Vive tu sueño en la Copa Brasil 2014 y me acompaña un amiguito Kenneth Brand nos va a comentar ¿Cómo te sientes tú de haber tenido este y de poder realizar este sueño y haber ganado este premio? Le doy gracias a Dios y a McDonald's y a mi papá por haber cumplido mi sueño Así como él ¿Pueden seguir participando más niños si tenemos la opinión de quiénes son los demás ganadores? No, Argentina no pero Balsa sí pero como Messi es de Argentina hoy le voy a ir a Argentina ¿Y Brasil? ¿Te gustaría viajar a Brasil? Sí, me encanta ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la cancha? Hablarle a Messi si lo encuentro Definitivamente estamos muy agradecidas con McDonald's por hacer de este sueño una realidad definitivamente esto va a ser una experiencia inolvidable para mi hija y para mí y la forma de participar fue comprar una cajita feliz y contestar la trivia por línea Bien ¿Te gusta el fútbol? Sí La verdad que nos sentimos emocionados ¿verdad? por un premio así para ir al mundial lo que hicimos es comprar cajita feliz y un menú ¿verdad? Bueno, un par de veces Bien ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Qué equipo te gusta el fútbol? Brasil Yo creo que un poquito en shock contenta y emocionada la verdad que no hay palabras para explicarlo Bien Alegre No lo creía Emocionado Que Que me voy a Brasil A ver a Messi Realmente bendecida contenta emocionada y agradecida con McDonald's ¿verdad? Por darnos esta oportunidad tan grande de poder viajar Por supuesto nuestra mejor y mayor satisfacción por supuesto es ver esos rostros como las de mis amiguitos y por supuesto las de sus papás para poder tener la oportunidad claro como ellos lo han dicho de poder estar en una experiencia tan grande como esta 40 viajes 20 para niños por supuesto y sus acompañantes que son o su papá o un tutor legal Es importante destacar que Guatemala será de los pocos países que tendrá tantos niños ingresando de la mano de los mejores jugadores del mundo a la cancha Usted tiene hasta el 26 de marzo para poder ingresar sus datos por supuesto comprar su cajita feliz ya que el 27 de marzo será el último sorteo por una Guatemala en paz Mónica Obando y Juan Carlos Pérez Gracias Mónica por esta buena noticia y felicidades a los ganadores nosotros concluimos así este noticiero la emisión en directo gracias por su sintonía los esperamos en las siguientes emisiones Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!